En materia informativa, en nuestro país tenemos que hablar de lo que es el juicio por el crimen de Mariano Ferreira. Era tiempo de alegatos, finalmente se han suspendido. Exactamente, porque no estaba presente Hugo Lompisano. ¿Cómo te va, Ariel Lima? ¿Estás en vivo trabajando con este tema en el lugar? Agustina, es así. Alejandro, buenas tardes. Inicio fallido en esta etapa final de alegatos en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira. Este comisario se encontraba en San Martín de los Andes y no asistió a la audiencia. Es por eso que tuvo que ser suspendida y pasaba hasta este martes. Gran cantidad de militantes del Partido Obrero y de organizaciones sociales se concentraron aquí, en las puertas mismas de Comodoro Pi. Uno de los dirigentes del Partido Obrero nos explicaba las implicancias de la suspensión de este juicio de esta manera. La audiencia donde iban a escucharse los alegatos en el juicio por el crimen de Mariano Ferreira tuvo que ser suspendida por la incomparecencia de uno de los imputados. Se trata del comisario Lompizano, el que estaba a cargo del operativo policial el día que mataron a Mariano Ferreira. Bueno, y esta ausencia realmente es llamativa. ¿Por qué? ¿Por qué? Lompizano, según dijo, se encuentra en San Martín de los Andes de vacaciones. Y entonces uno se preguntará por qué uno de los imputados por el crimen de Mariano Ferreira está de vacaciones y está en libertad. Creo que hoy se ha puesto de manifiesto una de las contradicciones de este juicio que tiene imputados por una pena menor a quienes deberían hoy estar detenidos y esperando el juicio no en San Martín de los Andes de vacaciones, sino en prisión. Abogados querellantes solicitarán que en la próxima audiencia el tribunal garantice la presencia de todos los acusados. Y un reclamo al Ministerio de Seguridad para que los imputados que no están en prisión comparezcan. Porque es evidente que hay una intención de tipo dilatoria, de postergar las cosas, de prolongarlas. Alertamos contra estas dilaciones, contra estas tentativas de impunidad y lo vamos a hacer como lo hemos hecho hoy, a través de una enérgica movilización. Bien, Ariel, bueno, entonces suponemos que estos alegatos se reanudan la semana que viene. El martes, Agustina, se reanudan el martes a las 10 de la mañana todas las organizaciones sociales que se dieron cita aquí volverán a estar para acompañar esta nueva audiencia en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira aquí en los tribunales de Comodoro Pi. Ariel, gracias.